horóscopo de cáncer para hoy lunes 26 de diciembre de 2022 en lo laboral te vendría bien delegar esas tareas que no estás en obligación de hacer cáncer tienes mucho trabajo pero gracias a tus capacidades lo sacarás adelante tendrás buenas ideas respecto a tus tareas y recibirás felicitaciones por tu labor podrían abrirse nuevas puertas en lo profesional para ti gracias a un amigo no pases por alto esas cosas que antes te hacían feliz disfruta el momento deberías sonreír y tomarte la vida con más tranquilidad te irá mejor no desaproveches la oportunidad que tendrás de conocer a alguien interesante en el amor tus relaciones van bien pero necesitas comunicarte más para mejorarlas necesitas empezar a vigilar tu alimentación para tener una buena salud debes cuidarte un poco más no olvides que tu organismo lo necesita procura quemar por medio del deporte el exceso de energías y estarás mejor tienes un buen momento para renovarte a fondo tanto física como mentalmente recuerda entrar en videntes puntocom donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario